El gobierno de Guatemala mantiene en pie la invitación al Papa Benedicto XVI para que visite nuestro país en el transcurso del año 2013. El mandatario espera que el Papa Benedicto XVI visite Guatemala en agosto del 2013. Indicó que durante la visita que hará al Vaticano el próximo 13 de noviembre, reiterará la invitación al pontífice. Ojalá que esto se pueda concretar. Nosotros la información que tenemos es que habría una pequeña posibilidad, pero depende también de la agenda de él para el mes de agosto del próximo año, que es cuando el Papa va a visitar a Brasil porque viene a la Convención Mundial de la Juventud. Ahí podría ser que ojalá él pueda ajustar su agenda y pudiera visitarnos. Ojalá que se pueda hacer, pero nosotros la invitación la llevamos y yo sé que el pueblo de Guatemala lo recibiría con los brazos abiertos. Agregó que a su regreso de Roma informará a católicos guatemaltecos si tendrán la bendición que su santidad Benedicto XVI visite nuestro país.